Hola, chicas y chicos. Bienvenidos a este video, tutorial, clase, al menos video sobre historia de la filosofía en el marco del desenvolvimiento de nuestra clase del programa de estudios en el cual acaban ustedes recién de explorar contenidos relacionados con la filosofía en la época del renacimiento. El renacimiento es el preámbulo a la filosofía moderna. Por moderno entendemos que quiere decir lo nuevo, al menos así diserta Descartes en las meditaciones metafísicas cuando escribe su texto en el siglo XVI. Les pido por favor que den FAF al mensaje que les dejo con el enlace a este video en la plataforma de Edmodo, por favor, para darme cuenta de que están al tiro, atentos, mirando esto que les recomiendo que terminen de ver hasta el final, por favor. Ya que vamos puntualizando sobre los contenidos de la prueba que les encargaré. También, por supuesto, sobre los contenidos del programa de estudios que ahora estamos desahogando. Y les recuerdo que este también ha sido un temario pensado en que les ayude como guía de estudios, sabemos, en la parte de filosofía para el examen de ingreso a la universidad. Entonces, pues ya podrán imaginarse que hay pues algunas cosas que aprovechar de mantenerse viéndose tanto este video como aquellos que pongo en la prueba para que se enteren más a profundidad de cada uno de los temas que estaremos repasando y puntualizando acá a propósito de la filosofía moderna, de la filosofía de lo nuevo. Bien, ya se dieron ustedes cuenta y si no se dieron ustedes cuenta, se los platico, parece que las autoridades educativas mexicanas lo que prefieren al momento de enseñar filosofía, de querer enseñar filosofía, de informar a estudiantes de preparatoria sobre filosofía, es que se haga sobre la historia de la filosofía. Es decir, las autoridades educativas parece que entienden que aprender filosofía es aprender historia de la filosofía. Por eso es que los programas se hacen sobre esta línea histórica y por eso es también que los exámenes de admisión en las partes de filosofía preguntan en sentido, preguntan, perdón, sobre esta línea histórica del decurso de la filosofía, sus reactivos del área del conocimiento. Bien, entonces, parece que más allá de si resulta atractiva o no la enseñanza de la filosofía a través de la historia de la filosofía, las autoridades educativas como que quieren rescatar cuestiones muy importantes, generales, de los grandes momentos históricos de la filosofía. Ustedes ya vieron algunos como fueron presocráticos, donde lo importante fue preguntarse, rigorizar, sistematizar por el origen del universo, de la materia, del cosmos, en fin, en una filosofía cosmológica, mientras que la filosofía clásica griega lo que se deja sentir es una filosofía más sin de carácter antropológico por su cercanía con lo humano, intereses éticos, políticos, la cuestión de los gobiernos, de la felicidad, del amor, como lo vimos en el primer parcial con la discusión del banquete, en fin. Bien, la Edad Media es un periodo teológico donde filosofía y teología es casi lo mismo. Lo importante es pensar sobre la fe y la razón, principalmente la fe, explicar la fe con razones y argumentos propios de la filosofía. Bien, esta Edad Media, con fuerte influencia de la Iglesia y del pensamiento cristiano, es vigente desde el siglo IV hasta el siglo XVI, que se da la Reforma Protestante y que la Iglesia Católica tiene una real y fortísima sacudida por primera vez en su historia, cuando hay un cisma que más allá de un rito distinto, como había sucedido anteriormente con los ortodoxos y orientales, tenía que ver con toda una cuestión económica, política y hasta bélica de por medio después de la Reforma Protestante. Bien, entonces hubo muchos siglos, diez siglos, doce siglos llenos de cristiano, doce siglos, mil doscientos años al menos de un pensamiento teológico tremendamente religioso donde el centro de todo es Dios, pero de todo, de todo. Es decir, Dios no es solamente el centro de la religión, del culto, de los actos de piedad, no, 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 es el centro de todo. Al decir de todo es de todo. Hay un debate grande por si la Edad Media fue oscura o no, porque ciertamente unos conocimientos se mantuvieron velados, pero todos tantos fueron promovidos, ¿no? Por ejemplo, fue velado el estudio anatómico, pero fue promovida la arquitectura en las grandes catedrales y edificios públicos de la época. Pero la arquitectura, la medicina, la anatomía, la teología, la filosofía, la lógica, la gramática, la literatura, todo giraba en torno a Dios, la ciencia giraba en torno a Dios, de tal manera que el fundamento de la ciencia era lo que Dios decía, era lo que se revelaba en la Biblia, lo que decía la iglesia, lo que el Papa y los obispos autorizaban a interpretar. Acuérdense del renacimiento que le dieron en la torre a Jordán Don Bruno, lo mataron por andar de aventurero pensando que el universo era distinto a, como decía la Biblia, que era, o de Galileo, que padeció la censura por un atrevimiento semejante. Descartes, uno de los personajes de la modernidad, el primero que revisarán ustedes, no fue menso. Él, por ejemplo, fue sorteando, gracias a la historia, con estos antecedentes de persecución y de censura, y se fue a Holanda, por ejemplo, a publicar, donde la Inquisición no tenía tanto poder como si lo tenía en Francia, su tierra natal. Pero bueno, ¿qué es esto que pretende rescatar la autoridad educativa mexicana cuando nos pide que revisemos a la filosofía moderna? La filosofía moderna tiene muchas aristas, chicos y chicas, así como ustedes vieron desde el Renacimiento, ¿no? Les repito, el Renacimiento es el preámbulo, y ustedes en el Renacimiento se dieron cuenta que hay unos pensadores que se dedicaron a pensar el universo, las ciencias y las matemáticas. Hubo otros pensadores que se dedicaron a pensar lo político y lo social. Hubo otros pensadores que se dedicaron a pensar lo religioso, la espiritualidad, la mística. Hubo otros pensadores que se dedicaron a pensar otro tipo de cosas, ¿no? Hubo descubrimientos como la imprenta o los viajes a América que le abonaron a otras maneras de pensar y que fueron impactando en la vida de la gente en aquel tiempo en Europa. Bien, pero ¿qué es lo que le importa a la autoridad educativa que mantengamos en claro sobre la época, perdón, sobre la filosofía moderna, es una cosa que se llama noceología? El interés de la filosofía moderna es la noceología. El interés de la filosofía moderna es el conocimiento, muy puntualmente la validez del conocimiento, ¿no? Así como a los presocráticos les interesaba la cosmología, a los filósofos modernos les interesan muchos temas, pero la autoridad educativa quiere que mantengamos claro y en la memoria que una parte importante de esta filosofía moderna fue la aquella que estuvo reflexionando constantemente en torno al conocimiento y a su validez. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué es verdadero? ¿Qué es lo que hace que algo sea verdadero? Bien, algo más y voy hilando ideas. ¿Qué es lo nuevo de la filosofía moderna? Quedamos que la palabra moderno significa lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es el paradigma de pensamiento con respecto de la Edad Media. Lo nuevo para la modernidad es el modelo, eso significa paradigma de pensamiento con respecto de la Edad Media. ¿A qué me refiero? ¿Qué les acabo de decir? ¿Qué era el modelo de pensar en la Edad Media? Todo giraba en torno a Dios. Entonces, el paradigma, el modelo para pensar es la revelación. La revelación es la Biblia y la tradición de la Iglesia con lo que dicen los obispos y el Papa. Entonces, eso era el paradigma del pensamiento, la revelación. Si algo no estaba respaldado por la sagrada revelación, no era válido, era herejía, no era ciencia. Bien, pero muchos descubrimientos comenzaron a poner en duda a la revelación. La Tierra no era plana, la Tierra no era el centro del universo, Europa no era el centro del mundo, el mundo tenía otras tierras que no habían sido descubiertas, otras religiones, otras culturas, y todo eso fue haciendo que la mentalidad de la gente dijera lo que me ha dicho la revelación, la religión, la fe, la Iglesia no es cierto, no es del todo cierto, hubo una crisis gravísima. Todo aquello que históricamente había sido cierto, hoy ya no lo era. Todo aquello que históricamente había sido ciencia, todo aquello que hacía 1200 años había sido ciencia, resulta que hoy por hoy ya no es ciencia. Va a sonar pachequísimo lo que vi, pero sería, fantaseando, tan impactante como si hoy en día la vida cultural de los seres humanos diera un vuelco porque resulta que seres de otros mundos vienen, conviven y se relacionan con los otros. Algo así fueron los grandes descubrimientos de aquella época, innovaciones y decepciones que fue provocando la revelación, la fe. Bien, de acuerdo, entonces, lo nuevo, lo moderno, es la razón como fundamento de las ciencias y del pensamiento. La razón humana, no la razón de Dios que dice la revelación, sino la razón humana. Eso es lo que es el fundamento del pensamiento. Entonces, ¿qué es lo verdadero? Lo que el hombre razona, lo que el ser humano razona. ¿Qué es lo que hace algo verdadero? La razón, el ejercicio de la razón, como decía Kant en sus invitaciones, Zapere, Aude, atrévete a pensar. Pero el primero de los pensadores modernos no fue Kant, sino Descartes. Descartes, como se escribe, ¿no? Descartes fue un pinche genio, porque Descartes lo que hace es que, con su filosofía, Descartes abre las puertas a la subjetividad. Y desde entonces, la mente humana es lo que está en el fondo de las ciencias y los quehaceres humanos. En el tiempo de Descartes, todavía había una gran herencia, un fuerte peso para creer que aquello que decía la revelación y la fe, que era lo verdadero, lo era. Y no había error. Lo que se salía de la fe era lo equivocado, lo impropio, lo pecaminoso, lo digno de aniquilarse, lo poco ético, lo inmoral. Cualquier cosa, amigos y amigas, cualquier cosa, cualquier cosa. Amar como fuera de lo que dice la revelación, imposible. Pensar fuera de como lo dice la revelación, imposible. Un gobierno fuera de como lo dice la revelación, imposible. Actitudes fuera de como lo dice la revelación, imposible. Que los blancos, los amos y los blancos fueran iguales a los esclavos, a los trabajadores, en contra de la revelación, imposible. En fin. Había una certeza y era la fe. Pero había entrado en crisis y Descartes dice, no temas más, quizá esto no es tan seguro como lo que afirma la religión, pero aunque no sea tan seguro como lo que afirma la religión, apoyada en la revelación, es lo que nos da la certeza real. Bien, chicos y chicas, cuando hablamos de nociología, estamos hablando de metafísica, que será un concepto que ustedes encontrarán recurrente cuando vean el idealismo y a Kant, tanto en los videos como en los elementos que se les piden en la prueba. La metafísica no es una cuestión esotérica, chicas y chicos, aunque así se entiende en el imaginario popular. Metafísica no tiene que ver con leer el cigarro, el café, con las limpias, el zodiaco, la... recordar las vidas pasadas, y ese tipo de pachequeses. La metafísica, como su etimología lo dice, es lo que está más allá de la razón. Recuerden la etimología meta, perdón, más allá de la naturaleza, perdón, más allá de la materia, más allá de la naturaleza. Recuerden, meta, más allá, física, de físis, materia, naturaleza. Lo que está más allá de la naturaleza, pero en relación con la naturaleza y que no se desprende de los elementos objetivos. Por ejemplo, hablar del amor en muchas ocasiones es metafísico, ¿no? Porque nosotros decimos que dos personas se aman cuando las vemos juntas, que viven juntas, que tienen hijos juntas, que tienen metas juntas, que tienen un trabajo que comparten, pero lo cierto es que, aunque uno culturalmente sepa que eso es amor, eso es una afirmación metafísica, porque está más allá de los hechos, más allá de la naturaleza. Los hechos son que viven juntos, que tienen hijos juntos, que tienen metas juntos, que comparten trabajo, pero decir que eso es amor es metafísico, porque está más allá de los hechos, ¿no? Entonces, la metafísica es, en gran medida, el, ¿cómo decirlo? el mayor entretenimiento del quehacer filosófico. No hay filosofía de primer nivel, sino es metafísica, al menos en una medida. Y la metafísica tiene algunos grandes ejes de reflexión, como son la lógica, como lo son la teología natural, no la religiosa, la natural, como lo es la epistemología. La epistemología, por ejemplo, es lo que tiene que ver con la manera de pensar, es decir, ¿qué nos dice que la ciencia sea ciencia? Ciertamente hay métodos, hay experimentaciones, hay resultados, y de lo que se deriva y ayuda a la humanidad se dice que eso es ciencia, pero lo que sucede más bien es que se experimentó, se vio, y decir que eso es ciencia es metafísico, me estoy explicando con lo que va más allá de los hechos. Entonces hay diferentes maneras de hacer ciencia, chicos y chicas, y esas diferentes maneras de hacer ciencia empezaron a volverse consistentes con la filosofía de la modernidad, porque es lo que tiene que ver con la razón, con la experiencia, con la reflexión, con la experimentación, con las ciencias especulativas, con las ciencias exactas y las de la naturaleza, y comenzó a darse, repito, en la filosofía moderna, elemento importantísimo para que vayan recordando, ¿no? La diferencia con la Edad Media es que en la época moderna se piensa a través de la razón, no de la revelación, el problema es nociológico en la filosofía moderna, sobre la validez del conocimiento, y gran parte de lo que sucede acá en las discusiones filosóficas de la época moderna es metafísica, son reflexiones sobre aquello que está más allá de los hechos, y es una metafísica que especula sobre el conocimiento, ¿qué es conocimiento? ¿cuándo es válido el conocimiento? ¿qué legitima el conocimiento? ¿qué hace que algo sea verdadero? ¿qué es falso? ¿qué podemos conocer? ¿qué no podemos conocer? ¿qué podemos decir sobre lo que conocemos y sobre lo que no podemos conocer? En fin, por ahí es lo que quieren que tengamos bien claro en la memoria sobre este periodo de la historia de la filosofía. Y todo sucede con el famoso Coyito ergo sum de Descartes pienso, luego existo. Coyito no significa pienso, pero así se traduce en español. Lo más propio sería decir que Coyito significa dudo y Descartes nos invitaba a dudar de todo, la duda metódica, porque en su tiempo no se podía creer en lo que se decía que debíamos de creer que era en la revelación. Por eso había que dudar de todo, de los sentidos mismos, los sentidos nos engañan. Un ejemplo de esto es la película de Matrix, siempre lo traen a colación, pero es lo cierto, el argumento de Matrix es cartesiano en gran medida, porque en el fondo nos dice que los sentidos nos engañan, que la realidad está más allá de lo que percibimos objetivamente con nuestro cuerpo, con los sentidos en este mundo, la realidad va más allá, los sentidos nos engañan. Esto es una ilusión, decía Descartes, por eso dudo de todo, dudo de la revelación, dudo de la matemática, dudo de la lógica discursiva, dudo de los sentidos, dudo de la experiencia, pero si dudo, fíjense ustedes qué cosa tan hermosa hace Descartes para abrir las puertas a la racionalidad humana y para poner a la subjetividad a la cabeza de todo, incluida de la ciencia, del desarrollo, de la tecnología, de estos medios que hoy nos permiten comunicarnos. Si dudo de todo, dice Descartes, hay una cosa de la que no puedo dudar. Me van siguiendo, a ver si caen en la cuenta. Dudo de lo que me dicen que es cierto, dudo de lo que existe, dudo de lo que veo, pero ¿de qué no puedo dudar? Si estoy dudando de todo, ¿de qué no puedo dudar? Si estoy dudando de todo, ¿qué pasa mientras estoy dudando de todo? ¿Qué es lo cierto que está pasando mientras estoy dudando de todo? Pues que mientras estoy dudando, lo único que es cierto es que estoy dudando. Puedo dudar de todo menos de que estoy dudando. Por eso ese coyito significa luego existo. Coyito ergo sum. Pienso, luego existo. Dudo, luego existo. Es hasta que yo estoy dudando que me doy cuenta que de lo único que no puedo dudar es de que estoy dudando. Yo dudo. Y es ahí también donde Descartes pone importancia al yo con toda la carga semántica, psicológica, filosófica que tiene para la modernidad la palabra yo y el pensar que yo es un algo real como que vive dentro de mí, de mi mente, de mi espíritu, de mi persona. Sin Descartes, sin ese coyito ergo sum, quién sabe en qué momento de la historia se hubiera llegado a esa conjetura. Bien, de acuerdo, estaremos preguntándoles en la prueba elementos sobre filosofía cartesiana y a veremos a Descartes como el máximo representante del racionalismo. Ciertamente estará Descartes como máximo representante del racionalismo. ¿Qué más? Estoy mirando la prueba, perdón, disculpen, que me distraiga, pero es para llevar un hilo de lo que les estoy platicando sobre filosofía moderna. Bien, son tres las corrientes filosóficas de la modernidad, no lo olviden, racionalismo, empirismo, idealismo. Hay como que un máximo representante por cada una de ellas para el racionalismo, el máximo representantes Descartes, René Descartes, para el empirismo, el máximo representantes David Hume, aunque también el programa nos pide que repasemos un poco a John Locke. John Locke en otras áreas del conocimiento como el derecho, como la política, como la economía, tendrá mucha injerencia, pero también en el área del conocimiento, de la no seología del lado de los empiristas nos piden que lo recordemos en ese sentido. Bien, para el idealismo el máximo representante es Kant, pero por supuesto que hay que repasar también al último gran filósofo de todos los tiempos, por ser el último gran filósofo sistémico, a Hegel. Bien, de acuerdo, tres corrientes, racionalismo, empirismo, idealismo, Descartes, Hume Kant y por ahí va a girar principalmente el quehacer de los temas y de las pruebas. No es un contenido sencillo, chicos y chicas, es muy denso, es pesado, he de decirles que como empezaba en el video este, en la modernidad muchas cosas comienzan a tomar la forma de como son hoy y una de ellas fue la filosofía profesional, es en esta época la filosofía moderna que la filosofía profesional se hace tal, se profesionaliza el oficio filosófico que surgen estudios rigurosos en universidades europeas de filosofía más allá de los estudios eclesiásticos que ya existían para algunos monjes, sacerdotes o también para algunas familias reales, pero se profesionaliza la filosofía y comienza a haber filósofos escribiendo para filósofos como es el caso de Descartes de Kant de Hume yo les invitaría por ejemplo a que ojearan están en PDF las meditaciones metafísicas de Descartes el discurso del método del mismo autor el tratado sobre el entendimiento humano de David Hume o la crítica de la razón pura o la crítica de la razón práctica o la crítica de la razón del juicio perdón la crítica del juicio de Kant y verán ustedes que son libros dificilísimos de leer dificilísimos nada que ver con Platón ni con Santo Tomás no, no bueno si de por sí algunos eran complicados en épocas anteriores a partir de la filosofía moderna son complejísimos abstractos densos oscuros algunos de ellos entonces no es lo más fácil de entender en los videos pero les aseguro que en textos escritos tampoco es lo más fácil de entender quizá pudiera ser más complicado así que vean dos o tres veces los videos para estar más o menos enterados de por dónde pueda ir la cosa es más de hecho Hegel yo les mencionaba lo vean al final de los autores Hegel es el primer filósofo que logra convencer a su príncipe de que le pague por ser filósofo de que le pague por pensar de que le pague por escribir entonces les repito muchas cosas en la filosofía moderna comienzan a formar parte de lo que hoy vemos como una realidad cultural en muchos sentidos y la filosofía no fue la excepción estos señores son los primeros que escriben bueno no son los primeros pero si tienen la característica de escribir muy muy complejamente para gente que se dedica básicamente solo a leer a escribir y a tratar de comprender filosofía de rigor bien entonces tendremos a Descartes con el racionalismo habrá que repasar cuál es el criterio de verdad para los racionalistas también cuál es el criterio de verdad para los empiristas sus ideas sobre nociones por ejemplo para para Hume en qué consiste conocer para Hume y para Locke qué son las ideas para racionalistas y empiristas la distinción entre ideas innatas las diferencias principales entre racionalismo y empirismo y también finalmente con el idealismo mientras que el racionalismo ponía la razón en primer lugar y el empirismo a la experiencia en primer lugar el idealismo trató de conjuntar los esfuerzos de ambos mientras que Kant nos explica cuáles son las características de la ciencia y qué debería de decir una ciencia y cómo intervienen tanto la razón como la experiencia para hacer ciencia Hegel vendrá finalmente a decirnos que de premisas como la el racionalismo y el empirismo habrá de sintetizarse una propuesta que nos permita un conocimiento absoluto de las cosas bien entonces estoy tratando de resumir para llegar a un final y no hacer de este video algo más largo y tedioso de lo que ya es disculpen de antemano y gracias por mantenerse acá a estas alturas les repito que estoy atento a la plataforma de Edmodo y que estoy a sus órdenes para tratar de resolver lo que vaya surgiendo chicos y chicas pongan atención miren este video bueno ya lo hicieron gracias miren también los videos que les pongo en la asignación para que se enteren del tema a mayor profundidad y precisión y les agradezco les deseo mucho éxito les ruego que se sigan cuidando especialmente si conviven con gente vulnerable les deseo lo mejor los extraño también y bueno pues que más hasta pronto trato de responder lo más pronto que pueda en Edmodo en tiempo real si es posible a sus órdenes ¿Qué es lo más? Gracias por ver el video.